En una casita, en un lugar común y corriente como cualquier otro, existía un día normal. Pero este día normal no se iba a hacer lo mismo para Antonio, el niño que se suicidó. Te voy a llamar al hueso. ¡Den al hueso! ¿De puta cómo te fue con la... con la que hago? No, pero ahí, ahorita voy, ahorita, esperame, ahorita llevo, ahorita te cuento todo el rollo, encérate. Va, va, va. Va. ¿De puta? Ya, ya vamos, yo le dije. No, no, no. ¿De puta que te llevo la chao? Ah no, se tome mi verga, ahorita. No, 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 no. Ah, puta, no es nada. Con esas mierritas de impanidad que hay, mi amor, te la harán. Ya, 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 ya. ¿Te pones a la rojo? No, un oso. Un oso? Ponte que no te gusta Yo lo que quiero es la mierda Yo lo que quiero es que me suelte Pero no tienes el peluche cerote Que puta si yo lo que quiero es que me suelte el peluche No que me de peluche Mira Que suelte el otro peluche No este peluche Si verga yo quiero que me suelte el peluche Pero el peluche que ella trae Le vale esta bien buena Pero me da una pausa Para quemar Todavía me puse todo guapo Compre mi pantalón Mi zapato No me conto nada A la erga pues Puta pero no me has tirado aquí el peluche Pasalos ahora Los jóvenes siguieron conversando alegremente Hasta que llego la hora de que Josué se fuera a casa Hasta que aburrida Te he mojado Tengo que haber Puta no hay luz Entendiendo Peluche cerote Se llego te jele Sea de mar Puta elito hace peluche Voy a saber algo. Puta, no hay luz. La verga, solo es que me faltaba. Ya me cortaron el agua. Mejor vamos a dormir. No tengo ni mierda que hacer. Subtitulado por José Miguel Reiz ¡Verdad! Verga, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Puta, eh. A la verga a las 3 y es tarde, puta, a esta hora, Marijuana está colgando sus caras. Puta, ¿y el peluche de mierda le está? Si aquí deje esa pauja. A ver, el chucerote se lo ha de vergo de diablo. ¿Qué? Puta. ¿Qué putas de esa mierda aquí? A la verga, aquí deje tirada a la pijera. Ah... Me va a servir para mañana una maturada. Puta, ¿y ese peluche qué hace ahí? Ah, solo que viene a la basura, si es que viene porque no la ha pagado. Puta, a ver si viene a la basura, si es que viene porque no ha pagado esa mierda. Pero... A ver quién lo levanta aquí y lo va a dejar tirado. A ver qué putas... La Marijuana no me ha llamado. 3 No hay papel. Aquí está. Ah, la puta Marijuana. ¿Qué putas? Ah, la puta. Está bien buena. Mamita. Tío, una de esas ahorita te voy a llevar al baño, mi mamá. Vámosle pues. Puta, ya no me han tocado nada. Puta, esa mamita está bien buena. Puta, yo pensé que la novena pasa me iba a sacar pelos de la nana, pero... A la próxima me he hecho dos. A la próxima me he hecho dos. Qué... Puta. Puta. La mierda, qué putas haces ahí, pero si yo... Yo dejé... Yo dejé... Yo dejé esa babosa ahí. Puta, perdí. Yo dejé esa mierda de tijera ahí. Ay, esta se peluche también. Verga, se cae del lugar. Ah, no. Qué... Qué putas, yo la había tirado a la basura. Nada de fuego le voy a prender esta porquería, porque los de la basura, los de la basura sí quieren llevar esa mierda. La mierda, qué... Ay, qué huea. No, no, no. El peluche, no. El peluche, no. Yo quiero tu peluche. No, ese peluche, verga, no. Puta. No me soltó el peluche. La verga. Este peluche me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Por tu culpa no me dio el peluche. Te voy a quemar, maldito. Te voy a quemar. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, hijo de puta. Hoy sí te cae, chajalele. Hoy sí. Puta. La verga. Serio. Una mierda. Diez centavos me tenían que costar. Peluche, hijo de puta. Qué mate, verga. Ya me harté de vos. Mírame bien vos, hijo de puta. Mírame bien, puta. Te debo algo. No lo hagas. No me quemes. No me quemes. No, no lo hagas. Te va a ir muy mal por hacerme esto. Te va a ir muy mal. A la verga. Puta. Estoy mirando, babosas. Puta será el hambre. Quién me ha comido ni mierda. Pero qué mal mal me puede ir de todas formas. Mira qué putas haces. Yo, yo ya, ya no. Ya me harté de estarte viendo. Sabes qué? Ay, quédate mal. Hola. Hola. Verga. Ya no tengo saldo. Le voy a mandar un mensaje al cine. Puta. No tengo saldo. Le voy a mandar un mensaje al cine. llamar. Mami. ¿Qué estás? Muchas gracias, mami. Quédate. Llama, hombre. Aló. Aló Amor. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y vos? Aquí, mira, a la voz, gracias por el coluche que me diste, no sabes cuánto me gustó, hasta lo puse ahí en mi cama, fíjate, de ahí está, porque cualquier día que venga la voz aquí, aquí te va a estar esperando, mira. Pero, ¿cómo? ¿Por qué me decís eso? Porque, a la gran puta, andate con ese cerote entonces, no, no te vayas, no, 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 no te vayas con él, no hombre, quédate conmigo, amor hombre, no seas así, al amor, decime que sí. Que, ¿por qué? Te permito que me hables así, que te ponga un acto. Tal parece que a los demás, hay un lindado, que falta mucha comunicación entre nosotros, hemos tenido tantos problemas, que nos creا que nos quedamos tan cómodos, que tendrás allí la vida a tu mamá, aunque quédora en el medio. ¡Hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos, tu mierda! ¡Vámonos! Tienes lo demenso, cuando las cosas, mientras las cosas mudan bien, y yo, yo te doy por ti, y tú me das la espalda. ¿Eh? Pues si amor... Ala, pero... dame una oportunidad, va... Yo dejo que te cojan otros cerotes y... Bájale volver a su mierda mano, puta madre. Ah, yo, hijo de puta de que... Estoy hablando con mi traga, al menos usted no tiene pisado. Te pega la verga si estoy hablando con tu traga pisado para bajarle volver a la mierda. ¿Cómo así que yo no...? Yo... Ya no tengo nada... Eh, se traga la pese de verga. Ah, yo... No, 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 a vos no, a vos no amor. No, 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 a vos no te estaba diciendo que te cajas. No bebas, no. Lo que pasa es que aquí me están fregando cerotes, pero... No, no, no me dejes, no seas así. Deseo amor, regresemos. Aunque sea una última oportunidad, hombre. La verga, me costó. Puta ya con sus manos. Puta ya ahora que hago la verga. No me callas mal, pero puta, es el único recuerdo que me va a quedar por esa pisada. ¿Qué puta se hago? Suicidarme. No es mala idea. ¿Quién es la razón? Yo te doy el valor, mírame a los ojos. Suicídate. Puta, no me quiere. No me quiere, verga. Suicídate. 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 Hueso. 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 Me suicidé porque me traje... ¡Hueso! ¡Hala, este hijo de puta! ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Hala, este cerote se mató! ¡Puta, la trae a estar abrumiándose hoy en día a los inocentes! ¡Hala, puta, güero más pendejo! ¡Hala, este hijo!